No me lo crean si no quieren, pero sospecho, sospecho, que aquí viene una de las propuestas más interesantes de la próxima temporada. Este es el tráiler oficial para High Card, el nuevo anime original de Kadokawa. En esta serie, el orden mundial puede ser controlado a través de 52 cartas de juego. Dichas cartas son capaces de otorgar diferentes habilidades superhumanas a quien sea que las porte. Es ahí cuando entran los High Card, un grupo de jugadores dedicados a reunir las cartas que se encuentran esparcidas. Una historia de justicia, deseo y venganza. La animación está a cargo del estudio Hibari, quienes produjeron las dos temporadas de Classroom of the Elite y Assassination Classroom. Estrena el 9 de enero de 2023. ¡Suscríbete al canal!